Hola estudiantes, ¿cómo están? Hoy estoy en mi sofá. Estoy sentada y reflexionando sobre la vida o mi vida. En realidad, siempre estoy reflexionando sobre mi vida. Y hoy estaba pensando en la introversión, en ser introvertido o introvertida. ¿Por qué? Porque yo soy introvertida. Y a veces mucha gente malinterpreta a las personas introvertidas. Malinterpretar es cuando tú entiendes algo de forma diferente a la que debería ser. ¿Sí? Entonces, las personas introvertidas somos incomprendidas. ¿Por qué? Mucha gente cree que estamos de mal humor, de mal humor, como enojados, molestos, amargados, irritables o irritados. Simplemente porque estamos callados o no queremos hablar o interactuar en algún momento determinado. Eso me pasa siempre. La gente cree que yo estoy de mal humor. Pero la verdad es que yo pocas veces estoy de mal humor. Simplemente soy una persona introvertida, seria, que me gusta tener mis espacios. Me gusta estar sola también. No me gustan los ruidos. No me gusta cuando la gente habla en un volumen alto porque me siento aturdida. Aturdida es una palabra que usamos cuando un sonido, en este caso un sonido, nos afecta o nos molesta mucho. Esto significa que hay veces donde yo no me siento cómoda en un grupo de personas o en un grupo grande de personas. Porque todos hablan con distintos volúmenes y yo me quedo así, como que no puedo hablar. Sobre todo si yo no conozco a estas personas. A una persona introvertida no le gusta llamar la atención. No le gusta ser el centro de atención. No le gusta. ¿Y qué pasa? Que a mí me gusta cantar. Y creo que no lo hago mal. En realidad, puedo cantar bien. Pero me gusta hacerlo sola, sin que me miren. No quiero que la gente me mire. No quiero. Porque me pongo nerviosa. Si la gente me mira cuando canta, me pongo nerviosa y canto mal. O puedo olvidar la letra. La letra. La letra son las palabras de una canción. Muchas veces la gente me dice, Ay, Daniela, canta una canción. Canta, 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 canta. Y yo, no. No voy a cantar. No quiero cantar. Me gusta cantar. Me gusta hacerlo cuando estoy sola. Y a veces yo grabo videos cantando. Y los pongo en mi cuenta personal de Instagram. Porque es la única manera de que otras personas puedan escucharme. Y me gustan los comentarios que recibo. Pero mi introversión no me permite cantar en frente de la gente. O no de toda la gente. A las personas introvertidas les gusta estar solas. Les gusta hacer cosas en solitario. Las personas introvertidas pueden ir a un restaurante a comer solas. Y no hay problema. Pueden ir al cine solas y no hay problema. No sienten ansiedad por hacer algo en solitario. Por hacer alguna actividad a solas. De hecho, es algo bastante divertido. A mí me gusta ir a los cafés y sentarme sola. Me gusta ir al parque, sentarme sola, mirar a la gente, mirar los árboles, mirar todo, observar. Claro que me gusta estar con gente. Obviamente. Obviamente me gusta compartir con personas. Pasar tiempo con personas. Pero me gustan las interacciones con pocas personas en lugares silenciosos y con personas a quienes yo conozca. Si voy a interactuar en un grupo donde no conozco a nadie o conozco solo a una persona, yo no hablo mucho. Yo escucho, yo me río, puedo decir alguna frase. No sé si me preguntan algo, hablo, pero generalmente no hablo porque no siento confianza. Y a veces la gente piensa que, oh, Daniela es un poco odiosa. No es muy agradable. O creen que no me caen bien, que no me agradan, pero no es así. Yo necesito tiempo para conocer a la gente y entrar en confianza. Por otro lado, soy una persona extrovertida. Soy una persona extrovertida con mis amigos, con mi familia, con gente de confianza. Puedo ser muy extrovertida, muy cómica, muy graciosa. O sea, hago muchos chistes. Me gusta hacer chistes. Me han dicho que yo podría ser comediante también, quién sabe. Pero, imagínense, como soy introvertida, yo no podría ser comediante y estar en un escenario contando chistes o haciendo una rutina de comedia. No podría, ¿ok? No podría hacerlo definitivamente. Las personas que conocen mi lado extrovertido en realidad son muy afortunadas porque les estoy regalando una parte secreta de mi personalidad que no todos pueden conocer. ¿Ustedes son introvertidos o son extrovertidos? ¿Qué características tienen ustedes como personas introvertidas o extrovertidas? Me gustaría leer sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Gracias por ver el video.